...su identidad cultural. Número 4, con muchos ejercicios, Huaychumarca, un aplauso fuerte. Son Azul, Zangorque, hermano Marcelo Huaychumarco, quinto, hermano Ariset, Huaychumarca. Ahí están las hermanas. Quiero una cabeza. Con el rato, con la alegría, con el parque, hermano Alcández. Quiena, quiena, quiena unido. Hermanos conservadores, hermanos conservadores, hermanos ejecutivos, con la alegría, hermano Alcández. Quiena, quiena posición. Quiena, 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 quiena unido. Quiena, 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 quiena una noche a que lo busquen. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está mi hermano del turismo? ¡Gracias! Con el micrófono si me ayuda para acercar y hacer un paneo ahí en el... A ver mi hermano por favor ¡Gracias! 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 Todos los hermanos que están en la regla, los que no son en la regla, ¿dónde están? Vamos a invitar. Vamos a invitar al hermano Marzado, hermano Coutinho, hermana de Cielo. Para hacer la correspondiente entrega del incentivo, hermano Marcelo Blanco, hermana Lisset, formador, para poder hacer la entrega del incentivo de un pequeño cariño. Hermano Marcelo, vamos a convocar al hermano Marcelo Blanco, hermana Lisset, para hacer la entrega. ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! de la paz. En ese mismo lugar, el señor Felipe Mariscal por prestar servicios al pueblo atendiendo el motor de luz. Mánchez, que no pueda prestarle un servicio para el mejor pueblo. Este es el nuestro pueblo. Este es el nuestro norte americano porque es posible. Ahí está el señor Bucumani. ¿Dónde está? Ahí. Bucumani. Gracias. Bucumani. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias porque esta en serio! ¡Gracias! 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 ¡No es serio, Raela! ¡Alicia! ¡Suscríbete a Alicia! ¡Alicia, es un rico, eh! ¡No es serio, no es serio, eh! ¡Hermano, es un rico, apurado, apurado! ¡Mal estás, mal estás, apuraste! ¡Bien, bien, bien! ¡Así, más o menos! ¡Dale, hermanos! ¡Dale! ¡Dale, hermanos! ¡Dale! ¡Dale, hermanos! ¡A la derecha! ¡ aan este camino! ¡Dale, hermanos! á este camino para ningún otroir logroso los países ¡Rberecho en un océano! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡ два! ¡ ¡A la derecha! 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 ¡Gracias! 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 Hermano Martín Villcahuasco Hermana Julia Pachajaya Tola Hermano Solando Poma ¿Dónde está pues Kuchiltaui? ¡Alegría! Eso ¡Alegre! ¡Alegre! Hoy es nuestra fiesta Hoy vamos a dejar de ser formales Hoy vamos a divertirnos con nuestra cultura Hoy nos estamos encontrando con la tradición de nuestro pueblo Con la historia de nuestro pueblo, Ayestelauqui, de Alto Guayua. Allá hay hermano Martín Huasco, allá hay hermana Julia Pachajaya. Ahí están las autoridades. Un aplauso. ¿Dónde están los aplausos hermanos de la testera? A ver, haremos ejercicio. Hermana Esperanza, hermana concejal. Allá hay a Puerto Acosta. Allá, Ayestelauqui, haciendo de las delicias también aquí. Nuestro hermano alcalde, Primitivo Pilco, haciendo la entrega del incentivo correspondiente. A los hermanos Martín Huasco, señora Julia Pachajaya. Busca de coer. Mace de coer. El equipo, haciendo dosaminaos de terapé. Cuidado los que se違ían. Buen a estar en contra de su lightly. Sabe el tipo de coer? Hayes malditos. Secl端 responsive. Ya allá hay o que se prevalece con los primitivos. No thrown. No pero tr sustento, sin t네. ¡Oh! ¡Oh! A esta la Occi... Esta es que me dice... Y dice, que se le dice... ¡Ay! 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 ¡Ay, bueno! Aquí un tio dice... ¡Cuna cucia ya chichu cao vieja! ¡Tan si va! ¡Ah! ¡Ah! Día Bolivia, Departamento de la Paz, 87 municipios, 87 diferentes culturas y desde Puerto Acosta al mundo entero. Esta es nuestra tradición. Orgulloso de ser guacheño. Orgulloso de ser guacheño. Orgulloso de ser guacheño.